¡Ey! 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 Estoy feliz con mi media naranja Ella es toda mi adicción Es una diosa que solo le faltaba Que la amaran como yo Esta cariñosa, lindilla y adorable Porque es comprensible como esa mujer, no hay dos Ella tiene todo lo que a mí me gusta Una sabrosura que la bendicho es de Dios Soy adicto a su boca, a sus ojos, a su pelo, y de cuerpo de diosa, y de toda mi adicción Alejandro Díguez Son como una marihuana que me traba, que me lleva hasta el cielo, que me hace olvidar que soy de donde vengo Y su cuerpo es el juego, el que enciende mi pasión Y ese empujo, su sacamento, que le quiera aquel amor todo momento Que sus besos me transportan a ese pariso de amor Y en Los Ángeles, California, Lorena Gutiérrez, la morpita de oro, anda Estando allá en las murallas, llegaron unas chiquillas, me invitaron a la playa Y fuimos a la boquilla, de la boquilla nos fuimos Todos, todos a bailar, y bailando amanecimos Hasta decir ya no más, ya no más, ya no más No, 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 no me quiten este disco Me lo vuelve a repetir Porque está muy sabrosito Y yo no me quiero ir Así no más, así no más Un pasito alante y otro para atrás Daña, 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 dada Daña, 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 da Bueno y me escuchan Rory y Jorge Andrés Reza De Los Palmitos Sentado a la orilla del mar A la orilla del mar He hablado rodeado de la soledad E incluso he llorado Mi vida es una tempestad Que por querer se ha desatado Y que un querer puede calmar Agobiado me confundo No distingo la verdad Quiero un sueño tan profundo Que no vuelva a despertar Agobiado me confundo Con otro le vi marchar Su recuerdo tiro a lo profundo Y él vuelve a la orilla del mar Sentado a la orilla del mar Vuelve la cumbia Y tú que te creías La muy, muy Mira donde has llegado Vaya, ya, ya Tú siempre andas diciendo Que soy muy poco para ti Tú siempre andas diciendo Que soy muy poco para ti Que mereces más Mucho más que yo Que no soy digno de ti Que mereces más Mucho más que yo Que no soy digno de ti Si tú me despreciaste Porque hoy te tienes que burlar Si tú me despreciaste Porque hoy te tienes que burlar De la que jamás se ocupó de mí Y hoy me está queriendo a mí De la que jamás se ocupó de mí Y hoy me está queriendo a mí Y mira tú con quién estás saliendo Perdona que me tengas que reír Porque si para ti eso es su nombre Entonces yo seré un superman Y mira tú con quién estás saliendo Perdona que me tengas que reír Porque si para ti eso es su nombre Entonces yo seré un superman Pretenciosa Increíble Para don Algo Cali y don Diego Cocho En Nueva York Esta canción Con muchos amores Para doctor Para enfermero Para todo lo que quieras estudiar Ahora salud, voluntad y dinero Lo importante es que te quieras superar Para pintor Para bombero Para quien sea un orgullo familiar Para eso yo vendo los terneros Para algo en la vida hay que estudiar Para político no 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 Para todo lo que quieras estudiar Menos para eso no lo pago yo Para político no Para psicólogo sí Para político no Para gatintero sí Para político no No, 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 no y no Para mí Como goza La gran Connie ¡Oh! Es tarde ya para pensar que nuestro amor no se acabó Hice un intento por salvarlo pero tu orgullo me venció Quise evitar el acabar algo que fue bello entre dos Si tu ahora quieres regresar ya yo tomé mi decisión Yo no quiero seguir sufriendo más experiencias de un cruel amor Prefiero que sea de una vez de un solo golpe un solo dolor Ya mi vida quedó vacía y mi sentimiento ya padeció Y mi sufrir llegó a su fin con tanto golpe mejor morir Y se acabó todo el amor Ahora prefiero estar tranquilo sin ti Y se murió todo acabó Adiós amor, adiós por siempre, adiós Alejandro DJ Mira, ya no hay tiempo de mirar atrás Es mejor dejar de sufrir por un amor Que solo angustia y resentimiento trajo a mi corazón Ahora, tú bien y por mi bien Es mejor decirnos adiós Yo no quiero seguir sufriendo más experiencias de un cruel amor Prefiero que sea de una vez de un solo golpe un solo dolor Ya mi vida quedó Ya mi vida quedó vacía y mi sentimiento ya padeció Y mi sufrir llegó a su fin con tanto golpe mejor morir Y se acabó todo el amor Ahora prefiero estar tranquilo sin ti Y se murió todo acabó Adiós amor, adiós por siempre, adiós Quisiera que mi vida regresara hacia el pasado Tener veinte años menos y volverte a conocer De eso yo estoy seguro Y nunca lo he dudado Te pediría de nuevo que fueras mi mujer Vivir otros veinte años como los que ya pasaron Con tantos insabores de nostalgia y de placer Volver a contentarnos si hemos estado bravos Amarnos tiernamente hasta nuestra vejez ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si el mundo a mi me diera la dicha y la fortuna De todas las mujeres, volver una escoquer Nunca lo dudaría, por ti me inclinaría Para hacerte mi novia, mi amante y mi mujer Vivir otros veinte años como los que ya pasaron Con tantos insabores de nostalgia y de placer Volver a contentarnos, si hemos estado bravos Amarnos tiernamente hasta nuestra vejez Si el mundo a mi me diera la dicha y la fortuna De todas las mujeres, volver una escoquer Nunca lo dudaría, por ti me inclinaría Para hacerte mi amante, mi novia y mi mujer Alejandro DJ Nunca lo dudaría, por ti me inclinaría Para hacerte mi novia, mi amante y mi mujer Nunca lo dudaría, por ti me inclinaría Para hacerte mi novia, mi amante y mi mujer